Enseñamos a nuestros hijos cómo ganar y gastar dinero, pero ¿les decimos cómo donarlo? Un nuevo estudio muestra que los niños aprenden a donar en la casa. Los expertos entrevistaron a 115 estudiantes universitarios junto con sus padres y sus abuelos. Mientras que la encuesta no preguntó específicamente sobre los donativos que realizaban, un 83% dijo que aprendieron a donar y compartir viendo a sus padres hacerlo. Los padres encuestados dijeron haber enseñado generosidad con el ejemplo, asimismo proporcionando a sus hijos oportunidades para ser donativos y hablando con ellos sobre la importancia de ser caritativos. Una forma sencilla de promover la generosidad, la técnica de los tres frascos. Los niños pueden poner una parte de su paga en el frasco de gastar, otra en el de ahorrar y otra en el de compartir. Cuando esa jarra está llena, se dona una organización caritativa, aprendiendo así la generosidad desde la cuna, les informó Rosa Morales.